Saludos cariñosos a todos mis amigos Desde el bendito pueblo en donde yo nací Desde mi corta infancia, después mi adolescencia Ese grandioso tiempo en donde yo reí Me acuerdo de las flores del jardín de mi abuela Donde juntos con ella nos hicieron feliz Ahora he conocido la amistad y el consuelo Todo bajo de un cielo No claro un poco gris Añoro a mi pueblito, añoro a mis abuelos Por eso mis saludos les quiero dirigir También porque no digo hablar con el supremo Pedirle por entero Que nos mantenga siempre así Ya sea como una rosa, ya sea como un florero Ya sea como un aroma de un trago de anil Porque es muy importante vivir de los recuerdos Aunque no todos ellos Los hagan sonreír Y si acaso el aire yo ya no respirara Y todos me llevaran cargando con mi cruz Desde lo más profundo donde yo me encontrara Recuerden que yo siempre los quise divertir Para que el mundo fuera feliz Y no cambiaran los niños de mi pueblo Ni los que conocí Añoro a mi pueblito, añoro a mis abuelos Por eso mis saludos les quiero dirigir También porque no digo hablar con el supremo Pedirle por entero Que nos mantenga siempre así Ya sea como una rosa, ya sea como un florero Ya sea como un aroma de un trago de anil Porque es muy importante vivir de los recuerdos Aunque no todos ellos Nos hagan sonreír Y si acaso el aire yo ya no respirara Y todos me llevaran cargando con mi cruz Desde lo más profundo donde yo me encontrara Recuerden que yo siempre los quise divertir Para que el mundo fuera feliz Y no cambiaran los niños de mi tierra Ni los que conocí No estoy de lo mejor Ni los que conocí 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 Gracias.